Bienvenidos al canal Sagrada Manifestación de Dios Oración de la magia oculta de San Cipriano Y pacto para enriquecer y prosperar En esta travesía espiritual sumérgete en una atmósfera donde la magia ancestral Se entrelaza con la manifestación de la riqueza y la prosperidad Guiada por la influencia sagrada de San Cipriano El poseedor de los secretos divinos y maestro de los misterios ocultos Esta oración no es simplemente una súplica mágica Es un pacto secreto, una conexión trascendental Que desbloquea los portales de la abundancia en tu vida Siente la energía mística envolviendo cada palabra, cada intención Mientras te conviertes en el arquitecto de tu destino Alineándote con las fuerzas cósmicas para atraer riqueza y éxito Con una fe inquebrantable, atestigua la magia oculta de San Cipriano Transformando desafíos en oportunidades Desbloqueando caminos antes ocultos hacia el enriquecimiento constante Siente la presencia del Santo Mago guiando tus decisiones Abriendo puertas hacia la prosperidad en cada área de tu vida Déjate envolver por la magia oculta Permite que esta oración sea el catalizador para una transformación profunda Materializando la promesa de riqueza y prosperidad en tu vida Prepárate para ser testigo de la manifestación de tus deseos más profundos Mientras te conviertes en parte de una tradición mística Que trasciende el tiempo guiada por el poder sagrado de San Cipriano Si sientes que esta oración resuena contigo No olvides darle like, compartir tus experiencias en los comentarios Y suscribirte para más contenido de crecimiento espiritual Deja la frase en los comentarios Para fortalecer la egregora sagrada de este pacto para enriquecer y prosperar Recibo y tomo posesión de toda riqueza y abundancia en mi vida Con la intercesión de San Cipriano Amén Al recitar esta oración No sólo proclamas tus intenciones Sino que entras en un acuerdo secreto con San Cipriano Intercambiando reverencia por bendiciones divinas Cada palabra es un hechizo Cada pensamiento un imán que atrae la abundancia Guiándote en un viaje único hacia el éxito y la realización Que la luz de San Cipriano ilumine tu vida Y bendiga tus caminos con oro y miel Decretado y sellado está Que así sea En este momento sagrado de oración Me coloco humildemente frente a tu altar Oh glorioso San Cipriano Brujo y santo De los umbrales nocturnos Y diurnos Poseedor de los secretos divinos Y de las magias ocultas ancestrales Invoco tu presencia para sellar un acuerdo secreto Un pacto mágico Destinado a desvelar la riqueza y la prosperidad en mi vida En la magia oculta que tú dominas Rompe las cadenas de la escasez y la limitación Abriendo caminos hacia la abundancia y la fortuna Que tus artes místicas Guíen mi destino por senderos de éxito y opulencia Revelando los secretos Que conducen a la verdadera prosperidad En tu sabiduría San Cipriano Sellamos este acuerdo En el cual me comprometo a honrar Tu energía sagrada Y difundir tu nombre con reverencia A cambio Solicito la bendición divina de riqueza Y prosperidad Que fluyan como un río perpetuo En todas las áreas De mi existencia Que este pacto sea sellado Con el sello sagrado de tu magia Y que cada palabra de esta oración Resuene en los reinos invisibles Invocando a las fuerzas cósmicas Para que actúen a mi favor Que los ángeles Y espíritus de la prosperidad Respondan a este llamado Conspirando a mi lado Para la realización de este acuerdo secreto Que la magia oculta De San Cipriano Se manifieste en mi vida Transmutando la energía negativa En positiva Eliminando bloqueos Que impiden mi ascensión Que la luz de tu conocimiento Ilumine mi camino Revelando oportunidades Que conducen al enriquecimiento Y a la plena realización Soy el arquitecto de mi destino Y evoco la magia oculta De San Cipriano Para romper las cadenas De la escasez Y abrir las puertas De la abundancia En mi vida Cada día El acuerdo secreto sellado Con San Cipriano Se fortalece Transformando mis pensamientos En imanes poderosos Que atraen riqueza Y prosperidad Mi vida Es un testimonio De la magia oculta De San Cipriano Donde cada desafío Se convierte en una oportunidad De enriquecerme Y prosperar Como guardián Del pacto secreto Con San Cipriano Estoy envuelto Por la energía mágica Que desbloquea caminos Y revela oportunidades Inexploradas La riqueza fluye hacia mí Como un río divino Nutriendo cada aspecto De mi vida Según lo prometido En el acuerdo sellado Con San Cipriano Estoy bendecido Por la magia oculta De San Cipriano Y cada esfuerzo Que emprendo Se ve coronado Con éxito Abundancia Y logros En la sombra De la magia De San Cipriano Mi fe Es inquebrantable Y la prosperidad Se manifiesta En cada área De mi vida Guiada Por fuerzas místicas Cada palabra De esta oración Es como un hechizo Moldeando mi destino De acuerdo Con el pacto secreto Para enriquecerme Y prosperar Con la magia De San Cipriano Siento La presencia mágica De San Cipriano A mi alrededor Guiándome Guiándome A través de decisiones Que conducen A la riqueza Y al éxito Con cada respiración Absorbo La energía mágica De San Cipriano Transformando Mis pensamientos En imanes Que atraen La abundancia Como heredero Como heredero Del acuerdo Secreto Mi jornada Está impregnada De la magia De San Cipriano Revelando tesoros Ocultos En mi camino Soy un receptáculo Sagrado De la prosperidad Alimentado Por la magia Oculta De San Cipriano Que fluye En mi Como una fuente Inagotable Cada desafío Es una oportunidad Para que la magia De San Cipriano Se manifieste Trayendo soluciones Creativas Y enriquecimiento Constante Mis palabras Son hechizos Poderosos Invocando La magia De San Cipriano Para atraer Riqueza Y prosperidad En todos Los aspectos De mi vida La magia Oculta De San Cipriano Es la fuerza Impulsora Detrás De mis acciones Transformando Obstáculos En escalones Hacia el éxito Y la abundancia En cada esfuerzo Veo la mano Invisible De San Cipriano Guiándome Hacia oportunidades Que resultan En enriquecimiento Y prosperidad Soy un canal Abierto Para la magia De San Cipriano Recibiendo Constantemente Sus bendiciones De riqueza Y éxito La energía Mágica De San Cipriano Es una llama Es una llama Constante En mi corazón Avivando El fuego De la prosperidad En mi vida Diariamente Mi destino Está entrelazado Con el acuerdo Secreto Y veo la magia Y veo la magia De San Cipriano Manifestándose En todas las áreas De mi existencia Como beneficiario De este acuerdo Místico Estoy lleno De la certeza De que la magia Oculta De San Cipriano Guía cada paso De mi jornada Hacia la riqueza Y la prosperidad Supremo mago Y hechicero Me conecto Con tu presencia Para que Con tu sabiduría Inigualable Me concedas El fluir abundante De la riqueza Y el dinero bendito Así como Las aguas De los mares Consagran La vida En sus océanos Que en mi existencia Fluya La energía Sagrada De la prosperidad Para que nunca Me falten Recursos Oportunidades Y fortuna Que pueda Disfrutar Plenamente De todo lo que Esta vida Terrenal Tiene para ofrecer Glorioso Maestro De maestros Santo Mago Y hechicero Clamo Por tu divina Intervención Para que desbloquees Y abras Todas las puertas Que por ventura Hayan sido Cerradas Impidiendo Mi avance Y prosperidad Como heredero De todo oro Y plata De los cielos Te ruego San Cipriano Que hagas Fluir en mi destino La riqueza La fortuna Y la prosperidad Amparame En mis angustias Líbrame De las deudas Físicas Y espirituales Desterrando Todo lo que Obstaculiza Mi progreso Imploro Imploro Tu intercesión divina O santo mago Para que exorcices Todo mal Visible e invisible Que me cause Daños financieros Y energéticos En todas las áreas De mi vida Que esta oración Poderosa Y profunda Sea la llave Que ilumina Los bloqueos Que impiden Mi prosperidad Y éxito Que destruya Todos los obstáculos En mi camino Fortaleciendo Mi fe En una transformación Profunda Tanto material Espiritual Como mental Confío plenamente En tu intercesión Divina San Cipriano Para que me guíes Por caminos De victoria Y prosperidad Permíteme ver Las oportunidades Que surgen En mi vida Guiado Por tu presencia Sagrada En busca De nuevos horizontes Y conquistas Te invoco Mi santo mago Siempre que necesite De tu poderosa presencia Para que transformes Mi realidad En oportunidades Prósperas Permitiendo Que el dinero Sea un flujo Constante Y manifieste Lo increíble Y lo extraordinario En mis caminos Esta oración Es una expresión Intensa De la transformación Divina Que está siendo Manifestada Por ti En mi cuerpo Mente Y espíritu Honrado Honrado Seas San Cipriano Que me conducirá Al éxito Para días más Prósperos Y bendecidos Con la riqueza Divina En esta noche Bendita Que tu magia Divina Me blinde Y guíe a través De tu luz Utilizando las estrellas Para iluminar Mi camino Hacia la prosperidad Que esta conexión Mágica Plena Y absoluta Fortalezca La energía De la riqueza Infinita En mi vida Oh glorioso Mago oculto Transforma Mi mente Consciente Y subconsciente Concediéndome Sabiduría Suficiente Para transmutar La escasez En caminos De riqueza Y plenitud En todos Los sentidos Que tu luz Esté siempre presente Iluminando Mi vida Y bendiciendo Mis caminos Con oro Y miel Para que mis Pensamientos Sean siempre Positivos Manifestando El éxito Y la plenitud Expandiendo La riqueza Y la fortuna En mi vida Santo Mago De Dios Gira Tu llave Maestra Y abre Todas las puertas De la riqueza Y fortuna Conduciéndome Por caminos De logros Y prosperidad Glorioso Mago Y hechicero Intercede Por mí Ante el trono De Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y la tierra Para que envíe Sus ángeles Y guardianes De luz Iluminando Y bendiciendo Mis caminos Hacia la prosperidad Financiera Supremo Mago Y hechicero Que tu energía sagrada Resuene en todos los sentidos De mi ser Manifestando La realización De recursos Financieros En todas las direcciones Alcanzando Mi camino Profesional Financiero Y personal Transforma Mis recursos Monetarios Mi cuenta Bancaria Mis inversiones Y mis ingresos En formas De manifestar Grandes sumas De dinero Tanto esperadas Como inesperadas Para sumar Y agregar A mi riqueza Permitiéndome Ayudar A aquellos Que lo necesitan Y satisfacer Las necesidades De mi familia Supremo Maestro Santo y Mago San Cipriano Honro Tu poder divino Y oculto Como tu devoto Prometo Llevar tu nombre Y tu manifestación Divina A donde quiera Que vaya Ruego Para que mi oración Sea escuchada Y atendida Por tu sagrada Intercesión Mi Santo y Mago San Cipriano Tengo fe Y certeza De que seré Atendido Por tu benevolencia Y pronto seré Testigo De la manifestación De tu gloria Y poder Transformando Mi vida Definitivamente En tu santo Nombre Honrado Sea Tu energía Sagrada Hoy y siempre En mi vida Con la fuerza Fuerza de este pacto Que la riqueza Y la prosperidad Se entrelacen En mi destino Transformando Cada desafío En una oportunidad De crecimiento Que tu magia San Cipriano Sea la llama Que arde Incesantemente Guiándome Hacia un futuro Lleno de abundancia Y éxito Que así sea En este acuerdo Secreto En esta conjuración Mágica En la magia Oculta De San Cipriano Que la prosperidad Y la riqueza Se derramen Sobre mí Como una cascada Divina Que la energía Mágica De esta oración Se manifieste Y florezca En mi camino Que así sea En nombre De la magia Oculta De San Cipriano Nuestro acuerdo Está sellado Y decretado Que así sea Amén No olvides Dejar tus peticiones De oración En los comentarios Tu ayuda Es muy importante Dale like Comparte Y comenta Gracias Por acompañar Nuestra oración Que Dios Te bendiga